...sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley de modificación de la ley 12 barra 2013 de 20 de diciembre de turismo de la región de Murcia, que ha sido formulada conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. Interviene en primer lugar el Grupo Socialista. Tiene la palabra don Antonio Martínez Berrán. Gracias, señor presidente. Señorías, hace aproximadamente un año aprobamos en la Asamblea la ley de turismo de la región de Murcia. El Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo porque entendíamos que no era la ley de turismo que esta región necesita. Es verdad que fue un pequeño avance, pero entendíamos y seguimos entendiendo que se perdió una oportunidad de tener una ley de turismo en consonancia con la importancia que debiera tener el turismo en la región de Murcia. Una ley que eliminaba la participación directa del sector con la supresión del Consejo Asesor Regional de Turismo. Una ley que no contempla los derechos y deberes de los principales implicados en el sector turístico, que son los turistas. Una ley que no ordena los recursos y las actividades turísticas, es decir, no tiene para nada en cuenta el turismo sostenible. Una ley que no contempla la cooperación público-privada, que no impulsa el turismo de las ciudades, que tenemos un gran problema con él, que no recoge la estrategia turística de promoción y marketing. Una ley, en general, muy intervencionista, porque lo dejaba todo a la elaboración de reglamentos por el Gobierno. Y, casualmente, un año después, no se ha desarrollado ni un solo de estos reglamentos. Y que, lógicamente, se ha visto trasladado a los presupuestos, y donde el turismo representa, dentro de los presupuestos, el 0,1%. Eso es lo que tenemos. Esa fue la voluntad del grupo mayoritario y en eso es lo que estamos. Y hoy, un año después, traemos una modificación de esa ley como consecuencia de unas discrepancias aparecidas con respecto a normativas estatales y comunitarias. Concretamente, siete artículos, el 21, el 21, el 24, el 35.3, el 38, 41 y 48.3. Siete artículos que afectan a clasificaciones, a seguros y garantías y a prestaciones de servicios turísticos de fuera de la región de Murcia. Estamos ante unas modificaciones técnicas, evidentemente. Pero, no obstante, no obstante, esto es una llamada, esta llamada a la rectificación debe hacernos reflexionar. No es posible que esto suceda ni una sola vez más. De 57 artículos que tiene la ley, rectificamos 7. El 12% de la ley nos han dicho que está mal y hay que rectificarlo. Esto nos viene a decir que hay demasiadas prisas para sacar adelante leyes, demasiadas prisas y que no se tramitan de la forma más adecuada. Desde luego, no es el mejor colofón para una ley que no se merece esta región de Murcia, que debiera ser muchísimo mejor. Yo creo que esta llamada de atención, esta rectificación que se nos exige, debe hacernos reflexionar seriamente en la forma de traer las leyes a esta Asamblea Regional, no con tantas prisas a última hora y casi que por la puerta de atrás. Desde luego, es algo que no debiera de llenarnos de orgullo a esta Asamblea. En cualquier caso, vamos a apoyar esta rectificación, porque, insisto, es una rectificación solamente de puro vista técnico y nosotros la vamos a apoyar. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE this estar expulsado. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREME tengo que apoyar la proposición de ley, en la que se plantean modificaciones de carácter técnico, efectivamente, y que ponen de manifiesto, desde el punto de vista formal, pues las deficiencias en los procesos de conformación y elaboración de proposiciones y proyectos de ley, ya bien sea por parte del Gobierno o bien por parte del Grupo Parlamentario Popular. Yo entiendo que las leyes hay que hacerlas con el suficiente sosiego, sin prisa, pero sin pausa, sin duda alguna, pero con las suficientes garantías. Tenemos un consejo jurídico de la región de Murcia, tenemos un consejo económico y social, y yo pienso que las cosas hay que hacerlas bien. Y, efectivamente, tenemos que evitar este tipo de torpezas como consecuencia de la precipitación. Bueno, ya el debate en torno a la ley de turismo ya lo tuvimos en su momento y, por tanto, en lo sustancial, pues lo voy a obviar. Tenemos una ley, ahora vamos a aprobar una proposición de ley en la que se rectifican cuestiones técnicas. Lo que me gustaría es que pudiésemos abordar, pues, los desarrollos propiamente dichos que vienen contenidos en la ley, los desarrollos reglamentarios que no se han materializado después de un año de aprobación de la propia ley de turismo. Es decir, que no vengamos solo a debatir o solo a consensuar cuestiones meramente técnicas, sino también que en materia de turismo podamos avanzar y profundizar más, sobre todo porque es un sector estratégico fundamental de la región de Murcia. Pero, en fin, como estamos hablando de cuestiones meramente técnicas y formales, y si se trata de rectificar lo que se ha erró en su momento, pues vamos a apoyarlo, lógicamente. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Cabrero. SEÑORA CABRERO. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero Luis Fer. Sea bienvenido y a trabajar, que no son muy duros, pero a trabajar. Bien, vamos a ver. Hemos venido a hablar de la reforma de la ley de turismo de la región de Murcia. Y yo no he oído por parte de ninguno de los dos grupos, no he oído nada al respecto de esa modificación. El Partido Socialista, señor Martínez Bernal, ha venido a decir lo mismo que cuando aprobamos la ley, literal, lo mismo de lo que carecía aquella ley y demás. Después hablaba de los presupuestos. Pero lo cierto y verdad es que, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues básicamente se trata de adaptar algunos de los aspectos de la ley de turismo de la región de Murcia a las normas comunitarias. Y eso, en aquel momento, no se podía prever, puesto que la ley salió casi a la par de la otra. Y me refiero a la ley 20 de 2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y a la ley 17, barra 2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividad de servicios. Se modifica el tema relativo a los prestadores de servicios turísticos fuera de la región de Murcia y a los guías de turismo. Bien, de estos siete puntos, estos aspectos de la ley, lo cierto y verdad es que ninguna enmienda se planteó en la aprobación de la misma por parte de ningún grupo. Bien está, que el ministerio ha dicho que es necesario. Y la verdad es que estas modificaciones afectan a pocos aspectos puramente técnicos, como presentar una declaración responsable y un seguro de responsabilidad civil. Yo voy a comentar brevemente algunos de los artículos que se han modificado y por qué se han modificado. El 20.1, 21, 24, 35.3, 38, 40 y el 48. Bien, verán, respecto al artículo 20.1 se elimina una sola palabra. Esa palabra es comunicación. ¿Por qué se elimina? Porque se refleja en el artículo 17.4 de la ley de la garantía de unidad de mercado. Algo que tengo que agradecer a la señora Letrada, que estuvimos mirando el por qué y en qué varía, porque era quizás solamente quitar una palabra de un punto del artículo y no se cambiaba ni por otra. Bien. Así, donde dice, por ejemplo, las autoridades competentes velarán por la minimizar las cargas administrativas soportadas por los operadores económicos, se elige un solo medio de intervención. Y en este caso se ponían varios. Simplemente eliminaron uno. En cuanto al artículo 21, seguro hay otras garantías de decirle que en el artículo 4 de la ley 17 barra 2009, de 19 de diciembre, sienta un precedente en materia de unidad de mercado para el sector servicios, donde se considera que debe extenderse a todas las actividades económicas. Así, para la prestación de los servicios turísticos de alojamiento, agencias de viaje, organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo, será necesario, para su clasificación, contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños de estas empresas puedan provocar en la prestación del servicio. Bien, el artículo 24, pues es otra corrección técnica. Solamente se necesita un medio de intervención. Aquí se elimina la palabra donde pone comunidades autónomas, dejando que las empresas turísticas establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea, que acogiéndose a la libre prestación de servicios desempeñen de manera temporal o ocasionar su actividad en la región de Murcia, puedan hacerlo sin restricción alguna. En el artículo 35, lo referido en el artículo 20, solamente hay que considerar un medio de intervención suficiente con la declaración responsable. En cuanto a los guías de turismo, los guías turísticos establecidos en otras comunidades autónomas que ejercen legalmente su actividad podrán desempeñar su actividad en la región de Murcia libremente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 y 20 de la ley 20 barra 2013 de diciembre de garantías de la unidad de mercado. Bien, señorías, yo terminando esta intervención, decir que solamente es una apreciación técnica, pero hay una serie de principios que quiero destacar con la modificación de esta ley, que es el principio de la no discriminación, el principio de la simplificación de cargas y el principio de la transparencia. Nada más. Pues ha concluido el debate, señorías, y lo que procede a continuación es votar la proposición de ley en su conjunto. Solicito votos a favor. Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Queda, por tanto, la proposición de ley de modificación de la ley 12 barra 2013 de 20 de diciembre de turismo de la región de Murcia, convertida en ley de la comunidad autónoma. El siguiente punto del orden del día es el debate y votación del dictamen de la…